Amigos de la cueva del knockout, por aquí Candelito Bermúdez junto al Tonga Reino que anda vestido formal e informal. ¿Cómo es eso? Levántate y siéntete, por favor. Listo para entrenar. Muy bien. Listo para entrenar. Brasilian wax aquí en las piernas. Ustedes no sentí en la casa. No sentí en la casa. La magia de la televisión. Tremendo espilado que carga ahí el Tonga Reino. Es láser. Es mucho más caro. Mucho billete. Tiene billete el Tonga Reino. Vicente Luque contra Belal Mujamad, patrocinado por nadie todavía, pero es de Guagua, una gasolinera. Hablando en serio, gratis era el café. ¿En serio? Yo pensé que me lo había robado. No, no, no. Lo iba a pagar y me dijeron, no, oye, es gratis el café. Oye, Belal Mujamad contra Vicente Luque, ligero favorito en las apuestas Vicente Luque, lo noqueó en 2016, pero esta historia es totalmente diferente. Sí. Es una pelea a 25 minutos, no es una pelea a 3 rounds y es nuevo para los dos. Más allá de que Belal Mujamad fue estelar contra Leon Edwards, todos acordamos lo que pasó con el piquete de ojos, a medida que vayan pasando los minutos tiene más chance Belal Mujamad, obviamente, porque él siempre va a la distancia. Al principio de la pelea es más peligroso Vicente Luque, pero yo creo que va a ser peligroso siempre, por todas las posibilidades que tiene de finalizar, en el piso, de parado, y no me imagino a Belal Mujamad aguantando 25 minutos, entrando, ganando el en puntos, porque para entrar y conectarlo tiene que estar ahí en la franja de peligro. El favorito es el chileno. Aquí esa lo sometió con un bravo choke, igual también antes había, con la misma sumisión había ganado. A Tyron Goulding, ex campeón. Ajá, del otro lado, el lado de Belal también tuvo un buen año 2021 con varias victorias, más allá del problema que tuvo contra Leon Edwards. Lo importante es que ambos llegan enrachados. O sea, la pelea llega quizás en el mejor momento para ambos peleadores. Creo que es un combate ajustado con ligera inclinación en la balanza para Vicente Luque. Creo que también tratar de soportar ese primer asalto va a ser muy importante para Belal, utilizar su lucha, ha mejorado mucho el striking de la mano de Mike Valle, allá en Valle Flow, en Chicago, llegan motivados ambos por un punto. Son quinto y sexto arranqueado de la división. Y una división en donde ahora está Chimayef, una división donde Durinho demostró de lo que está hecho, donde Colby le ganó a más Vidal, donde Usman va a enfrentar a Leon Edwards. Oye, el que gane aquí, se va a meter en los papeles, por lo menos esperando su turno en la fila a ver si le toca ese choque de título. Y te voy a decir algo, soñar no cuesta nada. Yo creo que si gana Vicente Luque, podemos soñar contra la UFC otra vez en Sudamérica. Pensá que en un mes tenemos como estelar a Vicente Luque y como estelar a Chito Vera. Realmente podemos imaginarnos que hay muchos peleadores que pueden en Sudamérica. No estoy hablando de México, obviamente México tiene para tirar para arriba peleadores. Rafa García va en esta, ¿no? Rafa García vuelve después de su primera victoria dentro de la UFC. Sí, señor. Así que bueno, este es el pronóstico de la Tonga Reino. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Vicente Luque? Fue muy ligero. Yo veo una pelea muy difícil de pronosticar. ¿Y la de Errol Spence contra Jordani? Te voy a decir algo, yo creo que Ugaz le puede ganar a Spence. Para mí Spence no es el mismo después del accidente. Yo miré hoy de vuelta la de Ugaz contra Pacquiao. Como Pacquiao es surdo, pero claro, es difícil de comparar. Otro surdo. Pero qué bien que le contraatacó el ya Jordani y Ugaz. Pero si se ponen a pensar, el que tiró mucho más fue Manny Pacquiao. Y decíamos en ese combate, Jordani se está yendo la boca al lobo. No solo por enfrentar a Pacquiao, sino porque tomó la pelea con corto aviso. Pero quizás esto también le quitó a Manny Pacquiao las armas que tenía ya preparadas para enfrentar a otro tipo de rival. Y llega Jordani y Ugaz y le gana. Va a ser una buena pelea. Por allá tenemos al Chava, a Renato, a Omar, a Jim. Mariale, a toda la barbosa, a toda la banda. Menos nosotros. Tanto. Está trabajando. Nosotros vamos a cubrir pronto una de boxeo también. ¿En serio? Contra Valdés. Claro, es el mismo fin de semana que Chito Veda. Pero nada, ya lo saben. Yo creo que sí, que parte como favorito Vicente Aluque. Me preguntaban también a través de las redes. ¿Puede haber finalización? Es lo más seguro al tener un hombre como Vicente Aluque, que de 21 triunfos creo que tiene 19. Sí. Por la vía de la moca. Solamente cuatro. Solamente. No. Por la vía de la finalización. De la finalización, sí. De la finalización, sí. Solo dos, perdón. Tiene poquitas la decisión. Pero también está Belal Muhammad enfrente, que es bien difícil. Por eso. Que tiene pocas finalizaciones. Pero se mueve bien con ese estilo de Valle Flow, que ha mejorado muchísimo en la lucha. No es lo mismo Vicente Aluque en el piso por encima que por abajo. Va a ser difícil, pero recordemos que es a 25 minutos. Oye, también lo importante, Belal ahora llega con mucha más experiencia dentro del octágono más importante del mundo, de la UFC. Ese ya no es aquel muchacho quizás tímido. Ya había tenido terreno ganado Vicente Aluque cuando se enfrentaba. Y los perdedores que se vuelven ganadores tienen mucho. Bueno, yo voy a contar una anécdota aquí. Phoenix 2021. No sé si fue 5 o 4 de junio. Creo que por ahí más o menos. Era la cartelera de Arezaña contra Vettori, donde Brandon Moreno le ganó a Davidson Figueredo. Estamos, el Tongue y yo, solitos, entrenando, entrevistando. Cuando él dice, voy a contar una anécdota, yo tiemblo. No, no, no. Y está mi novia atrás, imagínate. Era, estábamos solitos con un paral, un teléfono, una lucecita entrevistando. A Dezaña se paró. De manera espectacular le hicimos la entrevista hasta bailó salsa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Brandon Moreno, lo mismo, Figueredo, lo mismo, pasa Belal no jamás. Es más, recuerdo que A Dezaña, en lugar de decir ESPN nocao, dijo algo más. Ahí ESPN, sangaja, y le hicimos repetir el saludo y a Dezaña con mucho gusto. Pasa Belal, Tongue le dice, oye, un momentito. Y el tipo dice, estoy apurado, se va. Su entrenador, Mike Valle, lo conocemos desde hace mucho tiempo y coincidimos en muchas carteleras. Y estaba también Horacio Gutiérrez. Ajá, Horacio Gutiérrez, que también habíamos hasta transmitido. Llega el entrenador, habla con nosotros Mike, habla con nosotros Horacio y le decimos, oye, pasó por ahí Belal, no lo pudimos entrevistar. A todo el mundo menos a ver que no quiso. ¿Qué qué? Se fue. Al rato regresó Belal. Con la cabeza abajo. Con la cabeza abajo. Pero bien, bien, porque rectificó, se vino y nos dio una entrevista espectacular, sonriente. No, y también es difícil para ellos en carteleras tan grandes cuando tenés tantas notas y él no nos conocía a nosotros, no sabíamos si éramos de... Mira, tú no vistes El Padrino, la película, pero le hiciste una oferta que no podías rechazar. No, no le quedó otra que venía a hacernos la nota, pero sí es verdad, la diferencia entre los grandes... Yo siempre me acuerdo de cómo me contaste, Floyd Mayweather. Le daban entrevistas a todo el mundo. Venía uno de la radio de Montevideo, Uruguay, y le daba la entrevista. Para mí esos tipos son grandes de verdad. Te lo conseguiste a Floyd. En bicicleta, ¿no? En bicicleta. En bicicleta. Habíamos un grito. ¡Vuelve, Floyd! El 14 de mayo en Dubái. Ya va, ya va. Y ahí va Spider también. No, no, no. Dicen que Manny Pacquiao puede regresar de nuevo. Contra el ganador de Spence Ugaz. Vos estás bien enterado de todo. En agosto. Bueno, hablando de Phoenix, por cierto, rapidito, ahí en la cartelera, en el estadio de Basket de los Sons de Phoenix, es la cartelera de Oliveira contra Gagey. Es esa cartelera ahí. ¿Puedo ir a la última pregunta? ¿Sabes por qué me acuerdo yo de ese estadio de Phoenix, donde va a ser la cartelera? Porque yo ahí te veía caminar mucho con el teléfono en la mano. Es verdad. Y yo me estaba tomando una margarita y me dijo la bartender, oye, ¿qué le pasa a tu amigo que habla y habla? Le está peleando con la novia, con la vieja. No me estaba peleando. Pero se reconciliaron, que fue lo importante. Se reconciliaron. Y acá estamos. Pero es que yo me subo al avión y a mi novia siempre le surge algo. Y eso es justo, le surgió algo en Puerto Rico. Esa vez. No, pero ¿saben qué es lo bonito? Que él se pone bravo, pero lo más importante es la reconciliación. ¿Son buenas o no las reconciliaciones? Voy a preguntar, estamos en tu casa, ¿qué vas a cocinar? Me imagino que... Voy a cocinar hoy, no, no, sí. Voy a cocinar salmón, oye, jueves santo. Salmoncito. No mientas. Arroz con coco. Voy a subir la foto. Verduras al vapor, tequilita tengo por allá, mezcal tengo por allá, cerveza tengo por allá, vino, cerveza, ron, whisky. Así que ya lo saben, la cueva del local nos despedimos. Suscríbase, active la campanita y nos vemos como siempre muy pronto. Mañana nos vemos, chicos. Bye.